Muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes que estamos contentos que están en la casa del Señor con nosotros. Yo siempre que dice el noticiero va a llover me pongo bien nervioso porque yo no sé qué pasa con la congregación de Templo Calvario. Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve, si hace sol porque hace sol, si hace sombra porque hace... La cosa, cualquier excusa para no venir. No, pero en esta mañana se han venido a la casa del Señor. Así que bienvenidos. Es un privilegio poder saludarlos y extenderles la mano de confraternidad. Quiero darles un breve reporte en esta mañana antes de traer el mensaje. Tengo buenas nuevas y malas nuevas. Oh no. ¿A cuál quieren primero? Las buenas nuevas. Miren, me gustan las buenas nuevas. No me gustan las malas nuevas, ¿verdad? Las malas noticias. Pero voy a... No, voy a darles el reporte. Comienzo con las malas. Déjenme comenzar con las malas. Este, tuvimos la reunión el lunes pasado para la iglesia. Lástima de que muchos de ustedes no vinieron, no les gustan las juntas, yo creo. Pero tuvimos un grupo que representa la iglesia en esa junta normal. Hacen decisiones, les damos información de qué entró, qué salió, qué pasó, qué se hizo, cómo está la iglesia. Todo eso que es importante para la iglesia. Y quiero poner en la pantalla algunos números que les van a ayudar. Las entradas y las salidas del año pasado. Las entradas fueron de 1.743.009 dólares. Una cantidad sustancial. Y gracias al Señor porque ustedes demostraron. Una de lo importante de pagar sus diezmos cada domingo, cada semana, como usted lo haga. Y eso es lo que realmente sufraga para los gastos que se hacen al diario en la iglesia. Hay muchas áreas donde tenemos que invertir dinero. Por ejemplo, las luces y todo esto no es gratis. Nos cuesta mucho dinero. En una iglesia como la nuestra, la cantidad que más o menos gastamos cada año fueron 167.000 dólares para pagar las luces y el agua. 167.000 dólares. Es nomás la luz y el agua. Ahí les da una idea, ¿no? Así de que los gastos son enormes en un lugar tan grande como el que tenemos. Son enormes. Pero las entradas fueron 1.743.000 dólares. Y las salidas fueron 1.664.509 dólares. Que nos deja un balance de 78.000 dólares. Ahora es 499.96 centavos. ¿Alguien dio 96 centavos? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos 96 centavos. Pero quedamos en el negro. ¿Y por qué quedamos en el negro? Que son buenas nuevas, John. ¿Por qué quedamos en el negro? Porque, ¿se acuerdan que hicimos el esfuerzo muy grande de dar 180.000 dólares? ¿Se acuerdan de eso? Y que realmente dieron 183.000 dólares. Cuando dicen Gloria a Dios. Y que otros dieron un poquito más. Que realmente entraron como 220.000 dólares de ofrenda especial. ¿Cuándo le da un aplauso al Señor esta mañana? Buenas nuevas. Y por eso cerramos el año con 78.000 dólares en el negro. Ahora, hablando del presupuesto para este año, del 2015, es importante que usted sepa que estamos calculando que habrá una entrada de 1.800.000 con 3.990 dólares en este año. Una entrada. Y esto, cuando hablamos de estos números, son grandes números. Todo es asunto de fe. Estamos confiando que usted seguirá dando sus diezmos, sus ofrendas. Usted cooperará para nosotros poder hacer los gastos necesarios. Las salidas serán de 1.794.000 con 896 dólares. Que nos dejan un en negro 9.000 dólares con 93 dólares. 9.000 dólares. ¿Y cómo le vamos a hacer? Un poquito. Bueno, es que vamos a tener mucho cuidado de manejar ese presupuesto y gastar donde se tiene que gastar y donde no, no se tiene que gastar. Ahora, para lograr esto, aquí vienen las malas nuevas. Aquí vienen las malas nuevas. Ay, ay, ay. ¿Por qué tenía que decir malas nuevas, pastor? También aquí va la cosa. Tenemos que recoger 100.000 dólares arriba de los diezmos y de lo que normalmente damos. El año pasado fueron 183.000. Ya ha bajado. 100.000 dólares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El mes de noviembre tenemos el aniversario de la iglesia. Entonces, le damos una ofrenda especial de aniversario. Y luego, al mes de noviembre, recogemos la ofrenda bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. Entonces, si damos todos 100 dólares el mes de mayo, ahí se paga todo. Pero vamos a decir que solamente dan 50.000 dólares en mayo y entonces restan 50.000 dólares para el mes de noviembre. Y eso cubre todo, todo el presupuesto y podemos cerrar el año en el negro con 9.000 dólares aproximadamente. Ahora, yo sé que no nos gustan esas cosas que tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer. Somos una iglesia grande, pero no tenemos mucha gente con mucha plata. ¿Sabes lo que digo? Entonces, usted da lo que usted puede dar y todos cooperamos, pero necesitamos hacer ese esfuerzo con muchas ganas el mes de mayo. Es decir, yo quiero dar porque estoy contento de que Templo Calabar está cumpliendo 79 años este próximo mayo. 79 años. Y voy a bendecir la iglesia con una ofrenda especial. Le pedimos que den 100 dólares todos los que puedan. Y no es mucho dinero, pero es una ayuda muy fuerte para la iglesia. Y luego el mes de noviembre, el otro 100 dólares que les pedimos que den y se cierre el año en el negro. No queremos cerrar el año en el rojo. No, 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 ya estamos cansados de eso. Ahora sé que van las buenas nuevas. Ahora sí, les voy a dar las buenas nuevas. ¿Están listos para las buenas nuevas? Amén. Gloria al Señor. Las buenas nuevas son de que yo creo con todo mi corazón que si nosotros en este año damos esos 100 mil dólares, ya será el último año que tendremos que hacer esto. Para el año que viene tendremos lo suficiente por las entradas que van a entrar para hacer todos los gastos sin tener que pedir dinero extra. ¿Están listos? Amén. Así es de que hermanos, vamos a sacrificarnos una vez más este año. Vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Y al año que viene, podemos relajarnos y creo que podemos salir todo el año sin tener que hacer esos esfuerzos especiales. Y de ahí en adelante en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo con todo mi corazón. Así es de que, bueno, ese es el reporte. Dios les bendiga. Muchas gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, lo bíblico que es tan importante para el Señor y para nosotros también. Ahora sí, vamos a predicar la palabra del Señor en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Hemos estado hablando del mensaje, el mensaje de salvación. Queremos este año ganar almas nuevas. Queremos decirle al prójimo, mira, hay un Dios que te ama mucho, al que tiene problema, en Dios está la respuesta. A los que necesitan un toque divino del Señor, vente a la iglesia. Dios tiene algo especial para ti. Queremos, tenemos un mensaje que da. Y el mensaje que tenemos es un mensaje bueno, es un mensaje sano. Es un mensaje que ayuda a la gente, especialmente a la gente nuestra. Si no tuviéramos un mensaje que predicar, nosotros de qué hablar, seríamos los más miserables. Debían de tener lástima de nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos un mensaje. Un mensaje que está en la palabra del Señor. Un mensaje verídico y real. Nos dice Juan, y vimos su gloria en el primer capítulo de San Juan. Vimos su gloria. Y luego en el capítulo 2, versículo 11 dice, y por las señales ustedes van a ver mi gloria. Nos da siete grandes señales el apóstol Juan, en el libro de San Juan. La primera señal es la señal de Encaná de Galilea, donde cambió el agua al vino. La segunda señal es la sanidad del hijo del oficial, ¿se acuerdan? La tercera señal es la sanidad del paralítico. La cuarta es la alimentación de cinco mil varones, y creemos que eran muchos más. La quinta señal es caminar sobre las aguas, cuando caminó sobre las aguas. La sexta es la señal de sanar al hombre ciego. Y la séptima está en este capítulo, que es la resurrección de Lázaro. Es la señal de todas las señales. Es el milagro de todos los milagros. Que Dios se para frente a esa tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Y salió el hombre todo vendado, todo amarrado, con esas cosas que les ponían cuando morían. Pero sale como quiera que sale, el Señor dice, quítenle, quítenle todo eso, porque ahora estamos para ver el milagro de milagros, a Lázaro resucitado de entre los muertos. Este es un tremendo capítulo, el capítulo 11 de San Juan. Es en esencia la muerte de Lázaro. Para que sepan un poquito la historia. Era amigo de Jesús. Así lo denominaron sus hermanas. Tenía dos hermanas, Marta y María, y su hermano Lázaro, amigo de Jesús. Dice que le mandaron una notita, no sé cómo lo hicieron las hermanas a Jesús, y le dicen, tu amigo está enfermo. Lo están diciendo, Lázaro está enfermo. Ven para que lo sanes. Pero el Señor es interesante que dijo, bueno, me voy a esperar unos dos días más, porque estaba ministrando en otra área. Dice, voy a quedarme acá otros dos días, y luego vamos a sanar a Lázaro. Pero, ¿qué sucede en esos dos días? Muere Lázaro. Muere Lázaro. Y imagínese sus hermanas de él, Marta y María. Le dijeron, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero no estabas aquí. Te necesitábamos, te mandamos una notita diciendo, tu amigo está enfermo, ven a levantarlo, ven a sanarlo. Pero el Señor no lo hizo de esa manera. Sino que se quedó dos días más y murió Lázaro. Y sus apóstoles, que lo conocían, conocían la situación. Que era un amigo de él. Le dicen, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fuimos? Bueno, dice, porque esta enfermedad es con un propósito muy especial. Dice el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte. Ahí les está diciendo como que no va a morir. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Déjame decirte una cosa. No todas las enfermedades son el resultado de una maldición. O son el resultado de que has pecado. O que eres un hombre con una mujer mala. Enfermedades vienen y enfermedades van. Acuérdense que no vivimos en el paraíso. Aquí vivimos en la tierra. Aquí vivimos en un ambiente lleno de pecado, de enfermedades, de maldades, de todo tipo de cosas. Puedes ser el mejor hombre, la mejor mujer que nosotros conocemos. Un cristiano en todo, en todo el sentir de la palabra. Y puedes caer con cáncer. Y puedes caer con diabetes. La enfermedad de todos los latinos. Porque comemos mucho pan de dulce. Ese es el problema, ¿no? Y puedes caer con alguna otra enfermedad. Y la pregunta que surge en la mente de tu familia, de los hermanos que te conocen. Pero, ¿por qué? Era un buen hermano, una buena hermana. Porque aquí vivimos en un lugar donde las cosas no son perfectas. Aquí es una situación difícil. Aquí vamos a pasar por todo tipo de problemas. Te levantas en la mañana, vas rumbo a la iglesia, vas con el corazón lleno de alegría, cantando los cantos de José. Y de repente se te atraviesa un carro y ¡zas! Pero, ¿cómo es posible? Si es un hermano bueno, iba a la iglesia, llevaba su Biblia, todo estaba bien. ¿Cómo es posible? Porque vivimos en un mundo lleno de imperfecciones. Entonces, toda enfermedad no es necesariamente una señal de que las cosas están mal contigo y que por esa razón ahora te encuentras como te encuentras. John Erickson Tata, esta muchachita que a la edad de 17 años se tiró un clavado, se pegó en la cabeza y quedó paralizada desde el cuello hasta los pies. Dice estas palabras, a mí no me interesa si estoy limitada a esta silla de ruedas siempre y cuando yo le traiga gloria a Dios. ¡Qué palabras tan positivas de esta mujer! Hudson Taylor, el gran misionero a China, dijo esas palabras también, se encontraba una situación más o menos igual. Dice, los problemas que vienen le dan a Dios una plataforma de donde Él puede obrar en nuestras vidas. Dice, sin ellas, no supiéramos lo bueno que Él es, no supiéramos lo poderoso que Él es y no supiéramos lo bondadoso que Él es para nosotros. Dios se manifiesta de cierta manera cuando nos encontramos muchas veces en enfermedades. Cuando Él estuvo aquí, Él nos sanó a todos. Sanó a algunos, como podemos ver en la Biblia, sanó a muchos, pero no sanó a todos. Entonces, por alguna razón u otra, Dios así lo hace. Él dice, pues a algunos los voy a sanar, a otros no los voy a sanar. Al gran Pablo, al gran Pablo, hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, que quería que los sanara. Él dice, Dios, ¿sabes qué? Bástate en mi gracia, no te voy a sanar. Si alguien debía de haber sanado a Pablo, pero el Señor le dice, no te voy a sanar. Tú nomás agárrate de mi mano y sigue adelante. Las cosas van a estar bien. Así es de que, mire, la sanidad nos da un testimonio que nosotros podemos compartir. Pero la enfermedad nos da una oportunidad para animar a otros. Muchas veces estás enfermo y lo que me gusta es escuchar de una persona que se encuentra enfermo o enferma, no porque yo no quiero que Dios lo sane o que no lo sane. Claro que quiero que Dios lo sane. Y oramos creyendo de esa manera y le pedimos a Dios. Pero me gusta escuchar de una persona que aún se encuentra enfermo. ¿Cómo te encuentras? Dice, bien por la gracia del Señor. Estoy bien fortalecido, estoy fuerte. Eso me trae a mí ánimo de ver una persona que se encuentra en una situación difícil, pero que aún así está diciendo, estoy bien por la gracia del Señor. Estamos aprendiendo, aprendiendo, ¿no? de que Dios obra de diferentes maneras con diferentes personas y nosotros estamos aquí para recibirlo en el nombre del Señor. Entonces, ese versículo que les dice no es para muerte, es para la gloria del Señor. Como que más adelante, como que el Señor se equivocó. ¿Por qué? Porque este hombre murió, Lázaro murió, y hicieron una cueva y depositaron el resto de ahí y cubrieron esa cueva con una piedra grande. ¿Se acabó todo? Se acabó todo. Imagínense las hermanas diciendo, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras estado. Muchas veces nosotros decimos de esa manera, si Dios hubiera estado ahí, Dios está contigo, hermano. Sí, Dios está contigo. No le hace dónde te encuentres. Dios está contigo. Él ha prometido nunca dejarlos, nunca abandonarlos, caminar con nosotros, sentarse con nosotros, comer con nosotros. Él promete estar con nosotros y gracias al Señor que podemos tener esa confianza en nuestro Dios y esperar que de esa manera Él nos ministra como Él sabe hacerlo y como Él quiere hacerlo. Y luego tenemos el versículo 25 donde el Señor dice estas palabras. Le dice a Marta, Marta, tú me estás diciendo que si yo hubiera estado aquí no hubiera muerto. Él murió. está muerto ahora. Está ahí depositado por cuatro días en la tumba. Pero no te he dicho yo, Marta, que si creeres, tú verás la gloria del Señor. Dice, porque yo soy la resurrección. En el momento de imposibilidades es cuando Dios se hace más poderoso. Es cuando Dios obra más poderosamente. Dice, yo soy la resurrección, Marta. Ah, yo sé que en el día postrero cuando todas las cosas cesen y que tú hagas lo que vas a hacer, sí, vamos a resucitar y todo eso. Esa fe yo la tengo, pero, pero, pero está muerto, tiene cuatro días en la tumba. Pero Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¡Wow! La humanidad, digo yo, del Señor aquí, es, se ve muy claro, Él está muy interesado en ella. Él entra en esta plática con ella, tratándole, darle palabras de ánimo. Y ese es nuestro Señor. Yo soy la resurrección. Marta, necesitaba una palabra de ánimo en medio de la desesperación. Cada que tenemos nosotros servicios fúnebres, como esta semana tuve un servicio fúnebre, hablamos palabras de ánimo a la familia. Lo que yo hago en la noche del servicio, memorial de la persona. Hablamos algo de la persona, pero hablo un mensaje bíblico de la esperanza que tenemos en Dios, que en Dios está nuestra esperanza. Me gusta hablar de la porción que a esa mujer, a ese hombre le encantaba. Por ejemplo, esta semana le encantaba el Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos. Entonces, hablé de ese versículo tan lindo que tenemos en la Biblia. Y de esa manera estamos hablando como que estamos en el lugar de la persona que ya no está con nosotros, pero que nos está hablando a todos nosotros y nos está diciendo este era mi versículo de la Biblia, este era el verso que a mí me bendecía y se lo quiero compartir a ustedes en esta ocasión. Es un mensaje muy claro. Pero luego en la mañana cuando vamos al cementerio y que ya es tiempo de tener los últimos momentos con el cuerpo claro y que lo estamos depositando y todo eso, me gusta hablar y a la familia. Me dirijo a la familia y casi siempre les digo no se les olvide lo que su madre les dejó. Les dejó un camino de fe. Ese es el legado. No les dejó dinero, no les dejó mucho de esto y de aquello, pero les dejó un legado de su fe en Dios. Su fe en Dios. ¿Y por qué ella siguió caminando con Dios? Porque tenía una esperanza, una esperanza que Él es la resurrección. no es una tradición, no es algo que nomás decimos. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es el que nos saca a nosotros de la tumba. Dice la Biblia que un día de estos cuando Él venga todos los que están muertos, han muerto en el Señor, van a resucitar de entre los muertos. Si estás en el mar, si estás en la tierra, donde quiera que te encuentres, cuando Él diga ven, como le dijo a Lázaro, vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a estar con el Señor para siempre jamás, porque Él es la resurrección. Entonces, damos ese mensaje de esperanza que les ayuda mucho en ese momento tan difícil. ¿Y sabes qué? Nomás Dios nos puede señalar algo más allá de la muerte. Nomás es Dios, nadie más lo puede hacer. El hombre te dice, ¡Ah! se acabó todo. Yo me acuerdo cuando mi papá murió, que venía la gente a visitar a mamá. ¿Qué vas a hacer ahora, Rosita? ¡Ay, Rosita! Y mamá no estaba llorando. Mamá estaba sentada muy fuerte. Dice, ¿Qué vas a hacer, Rosita? Ya se fue Gilberto. Se acabó todo, como que ya se acabó toda la esperanza. Pero la fe que mi mamá tenía era una fe muy diferente a la de esa gente. Era una fe que tenía en el que es la resurrección. Y dijo, le decía muy claro, no se preocupen, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Él es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es el que me ayuda en el momento de gran desesperación. Él está conmigo. Y yo sigo confiando que un día de estos, yo voy a ver a Gilberto, lo voy a ver en la gloria al lado de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los doctores te dicen, no hay esperanza. Qué feo cuando el doctor te dice, no hay esperanza. Se acabó todo. Ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Todo el mundo te dice, se acabó todo, ya no hay esperanza, aquí termina todo, menos Jesús. Jesús te dice, yo soy la resurrección. No te preocupes, yo soy la resurrección. Yo lo voy a levantar en el día que yo diga, es tiempo de levantarlo de entre los muertos para que esté conmigo para siempre, jamás. Con razón, Él dijo, bienaventurado el que muere en el Señor. Bienaventurado, no es una maldición, no es un problema, hermano, es una bienaventuranza. También el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero, ¿cómo podía hablar de esa manera? Él hablaba de esa manera porque dice, mire, mientras yo camino, mientras yo estoy acá, yo estoy hablando de Él. Para mí el vivir es Cristo, donde quiera Cristo, todo lo que hago es Cristo. Pero si muero, gloria a Dios, el morir es ganancia porque voy recto a la gloria del Señor. Tengo una promesa, la promesa de la resurrección. No tenemos en el versículo 35 otras palabras muy interesantes. Jesús lloró. Ese es el verso más pequeño en toda la Biblia. Dos palabras, Jesús lloró. La Biblia nos enseña que Él lloró solamente en dos ocasiones. aquí, ante la tumba de su amigo Lázaro. Dice que cuando Él les dice a su hermana, enséñame dónde lo enterraron. Y fueron allí, dice que se conmovió mucho en el espíritu del Señor. Como que le perturbó la cosa de tener que ir a la tumba de su amigo Lázaro. Nos enseña la humanidad de Cristo. Esa parte de Él que nos encanta. Ahorita les digo por qué. Tenemos la parte divina de Él. Él era Dios encarnado. La profecía decía que Él sería Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. ¿No te he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Le dijo a su apóstol? Yo soy. Cuando dijo yo soy en la, ante, en el jardín del Edén, ahí que digo de Gesemaní, cayeron esos soldados porque cuando habló de esa manera estaba identificándose como el Dios todopoderoso. Yo soy. Y aquí lo tenemos una vez más frente a la tumba y dice y lloró Jesús. Dos palabritas pero bien poderosas. Nos enseña una vez más que podemos nosotros tener cierta relación con Él a base de nuestra humanidad. De que Él puede sentir lo que hemos sentido. Él puede darse cuenta por lo que estamos pasando. Gracias a Dios que lo tenemos de esa manera porque de esa manera hermano mío yo lo puedo llamar un amigo mío. Yo puedo acercarme a Él como un amigo con toda confianza. Este era el amigo de Lázaro. Le pudo mucho que su amigo había muerto aunque él sabía lo que iba a hacer. Porque más adelante dice que levantó los ojos al cielo y dice Padre gracias por haberme escuchado. Tú siempre me escuchas. Y estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita para que la gente que me rodea pueda ver que yo soy el enviado de ti. Yo soy. Yo soy el enviado de ti. Y gracias porque vas a resucitar a Lázaro. Luego le dice mueva la piedra. Le dice a su hermana no, no, no señor ya tiene cuatro días ya lleve. Imagínate, imagínate. Y el señor le dice no quiero que muevan la piedra porque él sabía lo que iba a hacer. Está hablando el que tiene en su poder para resucitar a los muertos. Quería mostrarles a ellos que él era el hijo de Dios con toda autoridad. Le mueve la piedra y le dice Lázaro sal fuera. El amigo dice todavía no he terminado con mi amigo Lázaro. Todavía tenemos que platicar el hijo de algunas cosas. Todavía tengo que tenerlo a él ahí en la mesa tomando un cafecito porque hay muchas cosas que Dios está haciendo y es importante que él la sepa como mi amigo. Qué bonito sentarse con un amigo o uno. Lázaro dice que hay amigos que son más cercanos que los hermanos. Y algunos de ustedes están diciendo amén porque tienen un amigo y el hermano no. Pero sí es cierto que es bonito tener un buen amigo que se levantan en la mañana y se van a caminar juntos y a poquito chuecos los dos. Ya no oye que ya no oye bien el otro ya no saben dónde andan pero ahí van caminando los dos y se van a ciertos lugares se toman un cafecito y luego regresan a la casa y se van a dormir porque los viejitos todo lo que hacen es dormir. Yo tengo una en la casa por eso lo estoy diciendo. El amigo Jesús el amigo Jesús o qué amigo nos es Cristo Él llevó a nuestro dolor y nos manda que llevemos toda Él en oración. Qué lindo que por eso es que yo me puedo acercar a Él como mi amigo mi amigo fiel dice el himno Él es mi amigo fiel puedo acercarme a Él con toda confianza Él no se aparta de mí Él está presente Él está listo para ayudarme Él es el amigo el que tiene su corazón quebrantado déjame decirte mi querido amigo amiga si tu corazón está desecho quebrantado por problemas de la vida por alguna situación muy difícil en tu familia acércate a Él Él es el amigo de los que tienen el corazón desecho el amigo de los que están en desesperación no hayas la puerta no hayas qué hacer no hayas con quién hablar acércate a Él acércate a Él Él sabe por lo que estás pasando Él siente tu desgracia Él sabe qué es lo que tiene que hacer si estás querida anciana que ya perdiste a tu esposo te encuentras sola y muchas veces pensando y yo qué voy a hacer ya estoy solita como que a nadie le interesa hay uno que se llama Jesús que es tu amigo acércate a Él todos los días platica con Él todos los días cuando no esté nadie porque van a pensar que estás loca o loquito pero cuando no está nadie ahí te sientas en tu sillita favorita tu mecedora y comienza a hablar con Él acércate a Él y le dice Señor Jesús aquí vamos vamos a platicar platícale lo que traes en el corazón Él puede sentir lo que tú sientes porque es tu amigo fiel Jesús lloró dos veces en su vida una frente a su amigo y por último el versículo 40 Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios está diciéndole a su amiga Marta porque Marta es la que está preocupada Marta es la que quiere saber que está pasando Marta es la que dice si tú hubieras estado aquí Marta es la que carga la situación del momento y se acerca a Él y le dice Señor tú pudieras haber hecho algo yo sé bien yo sé bien yo tengo fe en ti pero Marta no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios tres cosas importantes que le habla aquí a Marta primero le dice no te he dicho yo 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 te he dicho que no has hecho caso de lo que yo te he dicho hazme caso que cuando yo hablo yo sé lo que estoy comunicando y si yo lo estoy comunicando es porque es importante para ti que tú lo escuches y que tú lo aceptes y que tú digas esto es para mí que no te he dicho yo Marta que si tú crees ahí está el asunto y le estoy hablando aquí a un auditorio de mucha gente hay mucha gente que escuchan de Dios pero no creen no creen en Dios les hablamos y les decimos y quizás has estado viniendo por algún tiempo y todavía como que no es para ti es para alguien más el mensaje allá es para alguien más no es para mí no déjame decirte querido amigo en esta mañana el mensaje es para ti el mensaje es si tú crees verás la gloria de Dios si hay esa área en nuestra vida que necesita un depósito divino y el depósito divino es el mismo Señor que quiere entrar a tu corazón quiere estar en tu vida quiere todos los días mostrarse lo real que le es para tu vida tú crees que toda esta gente que está aquí que ha recibido al Señor lo hemos hecho por algún momento de fantasía alguna locura no no en un momento lo recibimos hemos visto el cambio en nuestra vida hemos visto la transformación somos nuevas personas somos nuevas criaturas por la gracia de Dios Él ha hecho esa obra en nosotros no es porque seamos buenos sino porque Él es bueno y Marta yo te he dicho que si tú crees y yo te lo he dicho verás la gloria de Dios pero tú tienes que creer ahí está la clave tú tienes que creer Marta si tú crees todo es posible cuando Jesucristo habla de esta manera aquí no hay ningún momento de duda Él le habla con esa autoridad le dice estas palabras de tal manera que no queda ninguna duda de que lo que está diciendo es la verdad y Dios te está hablando a ti en esta mañana Dios te está hablando a ti por medio de esta vida de este ejemplo de esta historia tan interesante y tan importante para todos nosotros y si tú dices fíjese que mi vida ha sido una vida de desastre o ha sido una vida donde no, no, no la cosa es que Dios no está es una vida donde realmente no, no no puedo yo ver a Dios obrar en mí que no te he dicho y te digo ahora en esta mañana por medio de la historia de Lázaro que si tú crees que si tú crees en esta mañana tú podrás ver la gloria del Señor vas a ver la manifestación de estos siete milagros en tu propia vida vas a ver el hecho de que Él como ha prometido caminará contigo que cuando más lo necesitas Él está allí presente esa es la esencia de esta historia que allí está Dios cuando más lo necesitas quizás en el momento tú digas no parece que iba a venir pero allí estaba no me había dado cuenta pero allí estaba en tus días en tus noches más oscuras cuando parece que la cosa está bien mal y que no hay esperanza por allí en la sombra de la noche del día ahí está Cristo Jesús y Él está listo para ayudarte para que tú puedas ir ahí a Él acercarte a Él y recibir de Él no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios Dios quiere ser parte de tu vida quiere ser tu amigo y quiere mostrarte todos los días quién Él es tú serás una persona muy diferente dice que el que está en Cristo nueva criatura es serás una persona nueva las cosas viejas ya pasaron pero ahora aquí hay algo nuevo Cristo Jesús quién mejor que Cristo Jesús yo le voy a pedir a Dios en esta mañana de que Él venga aquí en este momento quizás ya está sintiendo algo ya dices tú ¿qué está pasando aquí? siento como que Dios está tratando conmigo porque Dios te ama y Dios sabe que tú lo necesitas y Él está aquí presente para entrar a tu vida ¿por qué no inclinas su rostro cierras tus ojos? de esa manera te concentras por este momento en lo que hemos traído Padre te presento a cada hombre y cada mujer que esté en este lugar que no te conoce que no que no te puede llamar su amigo que hasta este momento realmente no ha caminado con Dios tiene una creencia hay cosas que le han comunicado ha creído pero no hay una relación personal pero en este momento tú les estás hablando y les estás diciendo mira yo quiero ser parte de tu vida el que pide recibe ¿por qué no me pides y yo te doy te doy todo lo que yo soy entro a tu vida porque tú y yo necesitamos caminar juntos en el nombre de Cristo Jesús te lo pido Señor en esta mañana yo quiero pedirle a Dios por aquel hombre aquella mujer que dice realmente Dios no está en mi vida pero yo yo lo necesito gracias pastor por hablar como hablado en esta mañana quien será el primero de levantar su mano en su mano levantada me dice pídale a Dios por mí porque yo le quiero entregar mi vida a él rápidamente para nosotros poder orar por usted pedirle a Dios gracias que Dios haga lo que él tiene que hacer en la vida tuya él sabe que es lo que tiene que hacer quien más levanta su mano en esta mañana gracias Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga quien más yo le bendiga Dios está en este lugar Dios te bendiga Dios está haciendo lo que él sabe hacer entrando al corazón del hombre al corazón de la mujer y cambiando su vida Dios te ama Dios te ama Dios quiere hacer cosas grandes en la vida tuya ustedes que han levantado su mano ahí donde se encuentra quiero que usted repita conmigo estas palabras usted las puede repetir en su corazón no tiene que decir las audiblemente usted diga Señor Jesús yo te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador necesito que me cambies que hagas de mi una nueva criatura que entres a mi corazón y de ahí me guíes todos los días para yo hacer tu voluntad perdóname todos mis pecados perdóname Señor todo lo que yo he dicho que no conviene entra a mi vida entra a mi corazón yo quiero ser amigo yo quiero ser amigo tuyo quiero caminar contigo todos los días quiero conocerte íntimamente te doy gracias porque en este día yo acepto por fe que tú eres que tú eres mi Señor y mi Salvador que estás en mi vida que caminaremos juntos tú y yo en el nombre de Cristo Jesús diga amén amén y amén gracias Señor por lo bueno que eres gracias por tratar con nosotros recibimos en esta mañana Señor ese amor eterno para honra y gloria tuya y digan un fuerte amén amén gloria a Dios como siempre usted siga caminando con el Señor venese a Templo Calvario aquí estamos para servir para ministrar el amor del Señor aquí tenemos para los niños para los jóvenes para los adultos hay ministerio para todos ellos porque no se ponen de pie en esta mañana vamos a cantar un canto más y así nos vamos a despedir José y vamos a a irnos a comer un taco cuidado cuidado con la dieta cuidado también con el pan de dulce no coman pan de dulce amén que Dios los guarde que Dios los bendiga que Dios sea con ustedes amén